Honey, give me Nessie, got me red-handed Creeping with a girl, like Mi mujer me estaba llamando T-I-G-U-A Dile, nena, y contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé U-U-A, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé U-U-A Yo estaba en la disco perreando U-U-U-A Yo estaba en la disco perreando U-U-A Yo estaba en la disco perreando U-U-U-A Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Me mataste Me metiste en tu juego Y me dañaste El tique semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más ya chutea ya llevó a la querella No me eches la culpa Culpa es la rica Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco Peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella traba contigo Yo estaba en la disco perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita Acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve Un pedido, tengo que arrestarte Porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando En mi gravity Dale y pone la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela Y yo tengo la abuela Llama a 9-11 Se está quemando la suela Me daña Cuando la faldita Esa me la modela Mami, estás enferma Pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti La regla de party Mota esa tunga Tiene ese party Tu irá a tu paso No, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos Tiene la rumba y romance Y son valería Y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene el renaline Me de la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say tell me stop me at the ram dance manna Ram it in a dance All in a in a nishana You never know Say tell me stop me at the boom shock Attack man, never lay it down flat And I want to go in box You say tell me yeah, key I go reach in a hitbox Yo calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma You know say tell me stop me I go glam I like you boom boom girl Take the man that's easy Say tell me stop me Stop a girl down in a nina I love you boom boom girl I love you boom 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 Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para salir a la locura, no haré nada, no haré nada, ni que va a llegar, pero no Quiero perder el futuro, para salir a la locura No haré nada, no haré nada, ni que va a llegar, pero no Hoy, 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 hoy Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Tatura Tatura Manda arriba Porque tú te ves bien Tatura Mamacita te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo Cómo es que es Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura Tura Tú eres la máquina La máquina de baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo caile Ese perfume Se siente en el aire Algo como Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa Media escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si fuera un delito Eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama Y te pongo las esposas Tienes el toque 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 Miren el material Edición especial Tienes el toque 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 Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Más arriba Porque tú te ves bien Tatura Mamacita te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo Cómo hay que ir Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura Tura Me gusta como muebles De ram, pam, pam Mi mente maquineando En un plan, plan, plan Si me dejen esa curva Le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta como mueves de ram, pam, pam Mi mente maquineando En un plan, pam, pam Si me dejen esa curva Le doy pam, pam La belleza retumba La otra pa' la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle la envidia Que se calle Saludo a todas las nenas Que paralizan la calle Como tú te llamas De donde tú eres Dame el número Pa' estar contigo En detalle Tienes el toque Toque, toque, toque Pareces una estrella Formando el alboroto Tienes el toque Toque, toque Se cae el sin net Cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Dura 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 Que está Dura Más arriba Porque tú te ves bien Tatura Mamatita Te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla Tu piel Tatura Dímelo, dímelo Ponga que está Dura Yo te doy un veinte De dieta Dura 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 Tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que no tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que no tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que no tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, 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 bye Re tumbando la bocina, de seguro Tira de Tari Zaki y el disco duro Pulgo y Rome Que esta liga no se somre Dura 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 Blazy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguada Brasilia! ¡No llores por él! ¡No llores por él! Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea 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 Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea 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 De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y aunque en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tiende caliente fuego Siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consuelo Ella es muy atractiva Fuerte de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida En traje baño es que se ve bien explosiva Todos los domingos es por con todas las conviaditas Y dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos, yeah Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos, yeah Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor de complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que le tiran, pero el flow le da clase Su maíz y su paix se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada son Y dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Y si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder ¿Cómo dice? Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Oh, oh, oh Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Hacernos lotos muy adelante a la nena Sega colote mágico enmigo en humera Y cuando te vas pa' que no mueras Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Que te entregas pero no es lo suficiente Novia me piro cuando te apareces Te quiero gala, mirar en la cama Muy maquillada, así será Te quiero gala, haz de peinar Sin decir nada, así se va Así será Vemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sentamos en humedad La vida es muy fágil, mira qué fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso, mito, man Hay un olor cuando tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque con peor tu amor no es lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Con piel mojada, mirar en la cama Con maquillada, así será Con piel mojada, tan de peinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Acuérdame un ladito que me doy letra Vamos de aquí pa' no volver a amar Pero me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me parte contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quieras Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No, 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 no No, 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 no . No, 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 no. El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Este cuerpito Lo envío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Este cuerpito Lo envío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Tu tactura sin Y la jean Está con Luis Boutin Y ya él se fuera Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Dividele una quiega Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por no me comenten Hoy es noche de sexo Y llamo pa' verte No por qué La jefa está rebatado Tú me tienes gaveta No me pongo ganas Darte No importa cuánto te da Y nadie te deja Tú lo has dejado En la cama tengo ganas Bailarte como Raúl Recuerdo me persigue Boca como tú El vigor se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me salió Hace como tú Lo sabes hacer Ese cuerpito Lo envío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer DJ Matt Deja de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien Que es como un caballero Pero eso no cambiará Y yo llegué primero Sé que te va bien pero Que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Te posteas Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien pero te hace mal Y por qué el amor no se compra con nada Púetele a todos estos seguidores Dilele Que lo que por ahora son mejores Pero creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Contigo te fuimos uno Esa me dañan antes de desayuno Tengo amor al lado que te cansaba el amor Ahora en esta guerra no ganan uno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar Porque no me interrumpa Si te hice algo malo Entonces disculpa La gente te lo va a creer La Cuba tiene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Pa' para entenderte na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Grande que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Pa' para entenderte na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada La foto que subiste con el nido Que era en tu suelo Tomalita Me brilla de color Yo también sé que me va a darme cero Malumbo, baby Te diré que es peor Llorando por mi tajero Por mi tajero Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no va a hacer cualquiera Y nos sale también Chéleca fulanito Que me tiene loca a mí Bailando petadito Hoy nos vamos a dormir Chéleca fulanito Que me tiene loca a mí Bailando petadito Tengo la boca aprieta Neta Nos gastamos los chavos Que tengo a la tarjeta Mueve lo que aprieta Neta Me pongo bonita Me pongo coquita Solo para ti Porque quiero comerte Y que todos nos ven Solo para ti Porque contigo Tengo lo que otra desea Así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Quedé partida Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando petadito Hoy nos vamos a dormir Me pongo coquita Fulanito Ya me tiene loca a mí Bailando petadito Me pongo ansia Se te cadera Me pongo una jibeta Me pongo una boleta Me pongo una boleta Me pongo coquita Me pongo coquita Y yo te me muevo así Con lo que quiera La cintura baila cha 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 Montada en caje bola Que quiera tu novio Lo mandamos pa' la cola Te voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' dejar de mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo sola Que él no tiene Yo no trabajo Tu mena no tiene Y dime quién lo detiene Si pongo saca la manilla Todita son recién Se pongo lo higotín Caltura lo higotón Te gusta la suprima Con mi su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Baila esta culanita Que él no tiene Los camines Bailando petaditos Hoy nos vamos a Chile Baila esta culanita Que él no tiene Los camines Bailando petaditos Está que no voten Está que no voten De aquí Vamos a bailar Tapetaditos Dale D-D-D-T-D-J No mix ¡Suscríbete al canal! 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 no toco porque ando con pan de beso y yo contigo lo exploto y las comillas que deje de estar grabando que no sean películas y deje para tirar los votos que andamos rola y pide que haya que tengo pa' y le mullan ya que me lo bajo el play la calla es la piba y también cativo y el tiro que pilla y dejo a ya le le escribo ver si como ronca se venía la abusadora porque la seco y me la llevo desde ahora a ver si me la tiene ya está para ver o se pego a chapear a ver ay be y la carne es la comida si no te la vas a comer y a poner una niña ven suena a ver si te pego tú tienes que ir a coa dime háblame claro si te la no vamos a coa dice que no fuma pero si yo prendo y ya le da y ya le da entraba a la discoteca sin tener la edad es como andar en el mar navegando al llegar eres una fantasma y no bueno että y Jalán White ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorada locamente de una chica que hoy extraño Y en los penales te me hace rindo Se llama la pareja de daño cuando te extraño Mi condición enamorada precisamente de una chica que nacía Y mis amigos yo sabía Y a mí todo el mundo me decía Mi condición enamorada locamente de una chica que hoy extraño Me dieron solo 24 horas, yo les aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Que yo me cansé de ser amigo con derecho Yo también no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella que afuera me da con introducirlo Una baja, yo prefiero A mí los videos me dio pa' reproducirlo Lo decían, yo los ignoraba Simplemente toda la que duela, nada Se lo hacía, ella a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llenaba Mi condición enamorada locamente de una chica que hoy extraño Y no se le termina hace daño Se llamó la pareja del año cuando te extraño A mí me enamoré precisamente de una chica que nacía Y mis amigos yo sabía Y a mí a mí todo el mundo me decía Y a mí me enamoré de mi vida 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 Su culpa tuya, su culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos La frontera ya no servía Solo quiero ser sincero Yo te quiero todavía Yo no era mala, tú era maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Si no es más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo es más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Más algo voy, eso se olvida Y ni siquiera duras vidas Mi bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Más que me hice Pero en esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice en verdad con matices Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice Pero si lo encontré en mi casa tú gritabas Te gustaba y todo un día me tocaba Te quedabas, pero te tocabas Desde te maravillas tú te sientes en la octava ¿Por qué fui tía entonces? Dinero más culo de entonces, yeah Si no más rico de entonces Si tú se herida puede llamar 911, mami ¿Por qué fui tía entonces? Más dinero, más culo de entonces, yeah Dinero más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila Esto se pida Pasa el tiempo y eso se pida Ni siquiera dura tu vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Tú estás celosa, obligado Todavía no se va con lo que es lo que le he dado Tú falta la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la afición, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú eres el моментista setup Tú no es culpa No es culpa Tú no es posible Tú no eras maldición No es culpa Tú no eres 보� trained Tú no eres posible La vida pasa que hoy eso se olvida, ni siquiera dura el vida, bendición se me cuida. Sigo siendo, sigo siendo el peluche, el que en tu cama luce, cerebro, tú me lo aplausas, el bloque, break me on deck. Sigo siendo, sigo siendo, sigo siendo. 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 Gracias por ver el video Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas biten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Despacito, suave suave suavecito Despacito Despacito Mis sueño Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Y tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Conmigo me sentí invencible Mira más pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Yo no puedo fluirte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó A pesar del tiempo que pasó sin entendernos A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía Que te me fuiste y no merezco este castigo Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que me ha entendido Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Bolsejando pa' quedarse aquí Haciendo la otra muy allá delante de la nena No seas colote mágico en mi guamera Cuando te vas pa' que no muera Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Que te vayas cuando amaneces Que te entregas pero no es lo suficiente Novia, me apiro cuando te apareces Tengo ganas, miras en la cama Muy maquillada, así sea Tengo ganas, haz de peinar Sin decir nada, así se va Así será Vamos a empezar hoy y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sentimos de humedad La vida es muy fágil, mira qué fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero No te cambiaría ese ojmito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo acelerado Que no cambio lo de conocerte Como tú te vayas cuando amaneces Lo que complejo tu amor no es lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tengo ganas, miras en la cama Muy maquillada, así será Tengo ganas, dando peinada Sin decir nada, así se va Y si tú te vas Acuérdame un ladito que me voy en detrás Vamos de aquí para no volver a amar Que no me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me parte contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Aunque me afronté y tú vas a caer Hoy te dicen no pero tu cuerpo sé Me jures que no te volveré a entender Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien Que es todo un caballero Pero es una cámara y yo llegué primero Sé que te va a hacer bien pero Que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Aguante de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en mi Cada grande que te sea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Pueden que no te haga falta nada Aparentemente nada Aguante de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en mi Cada grande que te sea Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el mundo se compra con la Yo no sé ¿Qué será? Lo que tiene que me lo que será Hay más cosas de la vida Solo una vez se da Desde que lo hicimos La gana no se va Y aquí me tiende así Te veo yo estoy pendiente Hablo claro no te saco de mi mente Te la paso aquí pensando en ti Lo rico que te di Lo que me a veces te vi Tengo que eso que me la paso aquí Pensando en ti Lo que digo que te di Lo que me a veces te vi Lo que me la paso aquí Pensando en ti Yo he sido tonto, si lo puedo es tu emoción, me lo es tonto Si tú me dejes de andarse desde pronto, y tú me caes y te caes todo tonto Y ya te lo es tonto aquí, tú vas a fumar y yo a ver Estás oscuro, mami, nadie va a ver Que estás pesado, yo lo quiero saber Al tomo lo de la última vez, tú me tienes así Te pide a ti pendiente, de algo caro, no te seco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti, es lo rico que te vi La última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí pensando en ti La última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí pensando en ti A mí, ¿por qué me estoy jodiendo contigo? No sé si está bien o está mal Piense que pa' el perreo me ha llegado Y todo comenzó como un guayotero Entende que es el hombre que no la veo Dice que se fue esa pala y la creo Si se fue la mañana, se quedó mirando en mi cama Ella dice que me ama y me creo Desde que el cielo me he tomado la veo Dice que se fue la mañana, se quedó mirando en mi cama Ella dice que me ama y me creo Mi pana me voy a preguntar si no la vuelco a ver A ver si te estoy que me deje A ver si no me duele A ver las semanas sin pa' ver Ella suele, bajo un par de teboz a la vez Por eso se pierde Una hija pata y a cuatro ven de verte Le pate en los verdes, pa' que te sorprende Y dice que se fue la mañana, se loFree ¡Suscríbete! 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 Un pedacito. En el todo el amor, tan verdad que me tenían sacado, el dinero, las flores, los chocolates, y tú el tiempo mal tratado, lo sigo pensando bien arrepentido en mi cuarto acotado, todo el esfuerzo con mi corazón, por ti cuento acotado. Pero yo le saca la cara, pero es que no te apague mi cara, te di un avión para que te elevara, te di mi corazón pa' que lo latimara, te di carta pa' que la acotara, te di forest pa' que la quemara, 150 pa' que nunca dara, te di bon para que me quedara, y la culpa la tienes tú, ahora tengo diez que no son como tú, ahora tengo diez chingas mejor que tú, ahora tengo diez componer más que tú, 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 para tu amiga me le pongo, alguien ayer me llamó, mi nombre es ley, sabía, 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 si, vente pa' el carajo, 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 Amor de mentiras y amor de condones. Me llores cuando me menciones. Esta amiga me dice que quieres volver. Mira qué cojones. Si gracias a ti no creo en relaciones. A tu nombre prendo un par de blones. Y pa' y me dijo que no me ilusiones. Ahora me dedico a escribirte en la serie. Porque hay un riesgo de sol. Si me acelera, 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 acelera. Con foco con mi corazón. Cuando me corten, me ensan, me bajan, me tiran. Si me cambiaste la posición. Si es que mi hija no me quiero enterar. Te pongo el dolor y te lo pasas. Dámete, escucha que no me iguala, dame la única. Vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Sí, chica, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, Chica, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!